Talar en la cabeza de la gente que estamos en 1DP se equivoca, porque además, miren ustedes, récord, 44.315 millones de dólares el año pasado, y somos el PIB más alto de la historia del país. 11,1% es la medición de la pobreza extrema el año pasado, el 21. La diferencia entre los 10% más ricos versus los 10% más pobres de la población era de 127 veces. El 10% más pobre tenía un boliviano en el bolsillo, el 10% más rico tiene solo 20. Claramente no estamos en la época del UDP, donde la economía se deterioraba, se paraba, estábamos en recesión.